El Gobierno de Castilla-La Mancha confirma que las autoridades turcas han desbloqueado el envío de 150 respiradores comprados hace tres semanas y que han estado bloqueados en este país la última semana. Además, la institución regional va a distribuir 17 respiradores más, a lo que hay que sumar otros 15 comprometidos por el Gobierno de España. La ministra de Asuntos Exteriores le acaba de confirmar al presidente de Castilla-La Mancha que en las próximas horas, en vuelo diplomático, podrán traer el envío de 150 respiradores que, como les digo, estaban comprados por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha hace tres semanas. Por otro lado, el presidente de Castilla-La Mancha se ha reunido por videoconferencia con los representantes de la empresa pública Geacam y el Cuerpo de Agentes Medioambientales para conocer los detalles del dispositivo extraordinario que funciona en la región desde el 20 de marzo, entre las que destacan las labores de desinfección en las residencias de mayores y centros sociosanitarios. Queremos reforzar ese dispositivo. Vamos a movilizar al resto de personal de la empresa pública Geacam precisamente para estar en disposición de atender la totalidad de las residencias de mayores de Castilla-La Mancha y también ir priorizando actuaciones necesarias en los centros sociosanitarios. El Gobierno de Castilla-La Mancha también ha puesto en marcha, a través de Geacam, 10 vehículos no medicalizados y adaptados para el transporte de personas en el medio rural con sintomatología COVID-19. ¡Suscríbete al canal!